SER PODCAST Javier Bardem borda al jefe cuñado, al empresario lleno de tópicos en El Buen Patrón, en Comedia Negra de Fernando León de Aranoa. Es importante este porno, por las subvenciones luego, ¿sabes? Es que si no se las quedan todas los del cine. Zan Jimu habla del cine como salvación en Un Segundo, una película ambientada en la revolución cultural china. Suelta la película. La he recogido yo. Es la parte de mi hija. ¡Imposible! Me da igual lo que pienses, déjala. La película sueca Pleasure desnuda las dinámicas perversas del mundo del porno a través de una actriz que sueña con ser una estrella en ese mundo. Son como la creme de la creme del mundo del porno, pero trabajas todos los días y no te permite poner ningún límite sobre qué puedes hacer y qué no. 26 años después regresa a los cines El Día de la Bestia, película clave en el cine español que mezclaba terror y costumbrismo. El comienzo del fin del mundo, ese es el significado. Si no lo impedimos, esta noche de hacerán anticristo. ¿En quién de ahora por qué tenía prisa? En televisión tenemos nuevos triles nórdicos, posesiones demoníacas y una comedia gamberra con adolescentes indígenas. Menuda mierda. Reunamos todo el dinero y pirémonos de aquí ya. ¿Y dejar que acaben con nosotros? Hay que proteger nuestro hogar. Tenemos que ser justicieros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine en Láser. Después de una semana de terror, este sábado vamos a conocer por fin el palmarés del Festival de Sitges que llega a su fin. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? Durante estos días ha habido de todo. Las nuevas películas de Alex de la Iglesia, Venecia Frenia o Las historias para no dormir, ese homenaje a Chicho Ibañez Serrador. También cine de género dirigido por mujeres como Mona Lisa and the Blood Moon de Annalily Amanpour o Titán con Julia Ducournó. Vamos a hacer nuestra particular quiniela con Maxine Castillo. Este año no hay una clara favorita, pero sí unas cuantas que pueden pellizcar algún premio. De las que más ha gustado está La Noruega de Innocence, protagonizada por cuatro niños pequeños que viven interconectados por unos poderes inquietantes. Por ejemplo, pueden dominar la voluntad de la gente para hacer daño, un daño que ni ellos mismos pueden comprender por su corta edad. Y curiosamente, otro título del mismo país, Noruega, ha hecho disfrutar de lo lindo al público de Sitges con su humor salvaje y sangriento. Es The Trip, una escapada de fin de semana con un matrimonio que intenta asesinarse literalmente el uno al otro. The Trip está protagonizada por la Lisbeth Salander de la saga Millennium, Numi Rapaz, que además hace doblete en el festival con otra película que también tiene buenos números. Lamb, ambientada en la Islandia más rural y apartada de todo. La María de The Lamb ama a su marido, pero está atrapada en un duelo permanente por la pérdida del hijo. Numi Rapaz apunta a premio de interpretación como también nuestra Marta Nieto en 3. Haciendo el papel más difícil de su vida hasta ahora, el de una diseñadora de sonido que empieza a oírlo todo a destiempo. Y por citaros un par más de películas con posibilidades en el palmarés, está Limbo, un thriller con asesino en serie en una Hong Kong en blanco y negro, abigarrada y sucia, y Belle, todo lo contrario, una explosión de color, lo último del maestro del anime japonés Mamoru Hosoda, que reflexiona sobre los mundos virtuales que habitan los adolescentes. Veremos cómo queda el palmarés en unas horas. Ahora vamos con los escenos de la semana y también cine de género, como Venom. Abra Matanza es la entrega de esta franquicia con Tom Hardy, con acción, humor negro, extraterrestres y, ojo, referencias a Don Quijote, que ha devuelto la confianza a la taquilla americana. Soy un depredador. Necesito libertad. Tienes que controlar tu agresividad. O nos llevarán a rastras al área 51. Vives en mi cuerpo, vives según mis reglas. Lo siento, no sé qué me ha dado. Por favor, deja que lo arreglen para volver a rompértela. Y hay más cine español. El Buen Patrón es, junto a Madres Paralelas, otra de las películas del año. Dirige Fernando León de Aranoa, que vuelve a diseccionar el mundo del trabajo y las relaciones de poder con un jefe cuñado que interpreta Javier Bardem. El cine de Fernando León de Aranoa permite trazar un camino histórico de lo que han sido la evolución de las condiciones de trabajo de la clase obrera. Desde Barrio hasta El Buen Patrón, en sus películas hay un reflejo de cómo se trabaja, cómo se vive y de cómo se sufre con resignación y humor en la sociedad española en las últimas décadas. Entonces, esto está en la película. Para mí eso es una diferencia importante entre las dos historias. Cómo en esta historia no hay esa protección, no hay esa sensación de pertenecer a algo y el que se queda solo, como es el caso de José. El chaval que repartía pizzas andando y en metro o de barrio puede leerse ahora como una avanzadilla de los repartidores de Deliveroo o Amazon o cualquier plataforma de las mal llamadas colaborativas. El desastre que sufre un grupo de trabajadores de astilleros en los Lunes al Sol era en realidad un aviso de lo que podría suponer demonizar la figura del obrero o del sindicalista. En El Buen Patrón lo que vemos es una clase trabajadora superviviente que debe obediencia al jefe, al patrón, que no está unida ni quiere estarlo. Y vemos a un jefe mediocre, caciquil y muy, muy real, tanto que da risa y miedo a la vez. Javier Bardem y Fernando León han creado al empresario hecho a sí mismo, al que ubican en un lugar indeterminado, ayudados por la fotografía de Pau Esteve Birba y la música de Celtia Montes. Y que en una ciudad como esa, un personaje como él, es un pequeño poder fáctico, o sea, es alguien que tiene esa empresa y que da trabajo a 200, 300 personas, pues tiene hilo directo con el alcalde, tiene hilo directo con el periódico local, todo a escala local, ¿no? Entonces me pareció interesante porque tiene algo de pequeño cacique, efectivamente. Nadie como Javier Bardem para abordar a ese especimen que abunda por pueblos y provincias de la España, la llena y la vaciada. Y sin embargo es alguien que tiene que entrar por una puerta y ya embaucarnos un poco, decir, mira, ya ha llegado este, qué gracioso, ¿no? Qué campechano, qué cercano, qué accesible, ¿no? Y el cuerpo tiene que estar por ahí. El actor, que ya abordó a Santa, el parado carismático de Los Lunes al Sol, hace aquí un trabajo completísimo donde modula la voz hasta acercarse a un ligero tartamudeo. Domina el cuerpo, la forma de andar y mirar como solo un cacique moderno podría hacerlo. A lo mejor no es el salón, a lo mejor es el dormitorio porque parece la parte de atrás de una casa. Coño, blanco. ¿Qué? Lo del dormitorio, no me digas eso. ¿Por qué? Que parece que se la está follando. Pero si eres tú el que está empeñado en que alguien se la está follando. Y tú el que no. El buen patrón muestra además algo perverso, cómo el sistema capitalista se apropia de cualquier movimiento contestatario. Lo hace con un argumento en apariencia simple. Una empresa de provincias, Basculas Blanco, se prepara para una visita del jurado de un premio a la excelencia. Pero pasan cosas, muchas cosas. Es que dice que está mal del estómago. Bueno, pues que se vaya a cargar a casa de su mujer. El peor va a cagar ahí. Toma, no le dejes entrar al baño. El cine de León de Aranoa tiene una mirada humanista y social. Princesas, amador, un día perfecto, lo corroboran. Sin embargo, desde su debut con La Maravillosa Familia, el cineasta madrileño no había sacado el colmillo afilado de la sátira. Dice que era imposible plantearse este retrato de las relaciones laborales desde otra perspectiva. Yo solo me sentía capaz de hacerlo con sentido del humor, con sentido de la comedia, porque digo, es que esto no lo puedo contar ya como hace 20 años con telos, con el sol, porque ahora toca contarlo de otra manera, con más humor, con más ironía. Aparecen los tópicos de la derecha y de una parte del centro izquierda en esa conversación. La falsa idea de meritocracia o el tópico de los tópicos, las subvenciones al cine español. Es un lugar común y es una herramienta de ataque contra... Entonces me parecía que ya la mejor manera uno de reírse de eso, de cuestionarlo, es ver a un señor como Don Julio Blanco dando absoluta fe a esa idea de las subvenciones y a la vez luchando por sus propias subvenciones, que las hay. Junto a Bardem hay un reparto a la altura, como Sonia al March, a esa mujer hasta a las narices de todo, o Manolo Solo, el obrero que obedece, y Almudena Amor, la actriz revelación de esta película. Como si quieres conocer a una persona y en realidad no llegas a conocerla de verdad, porque al acercarte tú a esa persona cambia. Exactamente, eso es, eso es. La caza, la balanza, el puticlub o esa verja de la fábrica Balanzas Blanco que emula con distancia y humor a la verja del patrón de los patrones, Hearst en Ciudadano Kane, aparecen en un cine que se mueve entre la picaresca española, tan metida en nuestro ADN, y el cine europeo con conciencia de clase, como el de Logan Cantet en Recursos Humanos o el de Ken Loach con su retrato de la clase obrera. El cine español tiene más estrenos, o más bien un regreso, el del Día de la Bestia, la película de Alex de la Iglesia que ganó cuatro gollas y que volvió a dar lustre al cine de género en nuestro país. Gracias a un grupo, ya saben, de satánicos de Carabanchel. Un reportaje de Elio Castro. Abre la puerta que soy el diablo que vengo con perras. Era el segundo largometraje que dirigía Alex de la Iglesia. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? Es que necesito invocar al demonio. Pedro Almodóvar, que había producido Acción Mutante, su primera película, no quiso involucrarse en el proyecto porque no le gustaba el tema del diablo. Hazme caso. Te hablo ahora como amigo. ¿Por qué seguir insistiendo? Llevamos años intentándolo. Los dos sabemos que es imposible. Solo conseguirás hacerte daño. Fue finalmente Andrés Vicente Gómez quien financió el film. ¿Va a ayudarme? Sí. Nos queda poco tiempo. La película se presentó en 1995 en la mostra de cine de Venecia. Fue un éxito en la taquilla española, tuvo 14 candidaturas a los Goya y ganó seis, entre ellos el de mejor director para Alex de la Iglesia. El realizador vasco demostró que una película de género de terror y fantástico hecha en España podía ser un éxito de público. El film abrió las puertas a directores como Jaume Balagueró o Paco Plaza, entre otros. El día de la bestia conectaba también con la mejor comedia costumbrista de Berlanga y Azcona o el surrealismo de Buñuel. Tengo que vender mi alma al diablo. Esta noche estaré presente en la ceremonia y cuando llegue el momento lo mataré. Mataré al anticristo y así habrá una nueva oportunidad para la salvación del mundo. Y Alex Angulo está maravilloso como ese catedrático de teología de Deusto. Por eso necesito contactar con el demonio y usted sabe cómo se hace. El papel de Santiago Segura le fue ofrecido en primer lugar a Javier Bardén y a Gabino Diego que lo rechazaron. Finalmente, Santiago Segura ganó el Goya como actor revelación. Terele Pávez se convirtió desde entonces en una actriz fija para Alex de la Iglesia. Soy de Alex de la Iglesia, no ese mundo. Hombre, él no vive conmigo en esa... ¡Ay, tengo que llamar a Terele! ¿No? O sea, nos divertimos por eso, yo creo. En el día de la bestia está todo el universo de Alex de la Iglesia. Sí, yo creo que los momentos de identificar el caos con la felicidad porque tengo terror a los tiempos muertos, al aburrimiento y me resulta muy, muy atractivo ver gente frenética en pantalla. Claro, en la vida real cuando lo sufres es espantoso. La escena de los personajes descolgándose por el anuncio luminoso de Suez de la madrileña Plaza del Callao ocupa desde entonces un puesto de honor en la antología de las mejores imágenes cinematográficas de la capital de España. Para mí, la Gran Vía, Montera, Callao, Preciados, Sol, incluso, desde que llegué aquí a Madrid considero esa zona de Madrid como si fueran unos estudios. Es la zona de Madrid que más me gusta, me gusta arquitectónicamente, me gusta... tiene muchísima perspectiva, tiene mucho contraste en los edificios, tiene mucha fuerza. Cuando camino por ahí me da la impresión de que estoy caminando por la Warner. Y en la película también se reflejan temas que siguen siendo muy actuales como la telebasura, las fake news, teorías negacionistas y conspirativas... La violencia que ejercen grupos de extrema derecha contra los pobres bajo el lema Limpia Madrid. Y se puede descubrir a Antonio de la Torre en uno de sus primeros papeles. ¿Qué pasa? No, es que me dicen arriba que si puede usted subir a juguete un momento. Pero no ves que estoy ocupado. Dile que algo subo. Todo esto en una película que es historia del cine español y que 26 años después regresa a los cines. Es algo que tiene que ver con el apocalipsis. ¿La película? No, no, el libro de la Biblia. ¡El día de la bestia! ¡El día de la bestia! Y vamos con el maestro chino Zhang Ji Mu que estrena un segundo. Una película sobre la censura, los campos de trabajo, la revolución cultural, pero sobre todo una película sobre el poder del cine. Nos lo cuenta Laura Martínez. Dos personas se cruzan en un escenario desértico. Ambos huyen y a la vez se persiguen mutuamente para hacerse con el mismo objeto, una película que se va a proyectar en el rudimentario cine de un pueblo de la China rural. Así arranca, a modo de road movie, un segundo, la última película del veterano Zhang Ji Mu que en esta ocasión firma una carta de amor al séptimo arte ambientada en el contexto de la revolución cultural del país. Suelta la película. La he recogido yo. Es la parte de mi hija. ¡Imposible! Me da igual lo que pienses, ¡déjala! Un segundo fue seleccionada como pieza de apertura en la última edición del Festival de San Sebastián. Sin embargo, su estreno estaba previsto para la edición de la Berlinale de 2019 hasta que las autoridades chinas ordenaron su retirada alegando razones de tipo técnico. Después de estos dos años en el baúl, la cinta ha conseguido ver la luz en Donosti y llegar en pleno otoño a las salas españolas. Los dos protagonistas de esta historia están marcados por la pérdida. Ella es una joven huérfana a cargo de su hermano pequeño y él es un convicto que ha logrado escapar de los campos de trabajo, pero además es un padre que desea ver a su hija en el noticiario que precede a la película, un equivalente al nodo español. En medio de esa lucha por conservar el celuloide, los dos acaban en una pequeña aldea en la que Don Películas, alguien que nos hace recordar a aquel Alfredo de Cinema Paradiso, se encarga de contagiar su amor por el cine al resto de los habitantes. Proyectar películas aquí no es tarea fácil. Don Películas, ¿a qué hora es la proyección? Es un público exigente. Para ellos es casi como el año nuevo. ¿Sabéis por qué me llaman Don Películas? Porque jamás he cometido un error. En eso consiste asumir la responsabilidad. Es aquí donde contemplamos el cuidado de este proyeccionista al cine, no sólo como un medio de masas o una forma de entretenimiento y de arte, sino como objeto en sí mismo. Tras toparse con una cinta completamente sucia y descuidada, Don Películas se encarga de reunir a las suficientes personas para comenzar a limpiar, fotograma por fotograma, la película. El rescate ha sido un éxito. Podemos ver la película. En un segundo, San Jimu elabora una crítica al régimen de Mao, plantea una especie de relación paternofilial entre los personajes, pero sobre todo ofrece un gran espacio para contemplar la pantalla, para adentrarse en su fantástica y personal oda al cine. No es fácil retratar la industria del cine porno, quizá haya sido la televisión la que mejor ha ahondado últimamente en ello con series como The Deuce o Adult Material. Ahora se atreve la película sueca Pleasure, un duro retrato de lo que supone convertirse en una estrella en la industria de la pornografía. La pornografía es uno de los asuntos que más dividen a la nueva ola feminista del siglo XXI. ¿Puede existir un porno feminista? ¿Dónde empieza y acaba la voluntad de la mujer? Son preguntas que sobrevuelan el debate social y teórico de los últimos años sin un punto de encuentro entre las diferentes corrientes. Estos actores son pareja de verdad y la química se nota. Así que les dije que lo hicieran como en su casa y lo grabé. ¿Ah, sí? El audiovisual se ha acercado a estas nuevas miradas en busca de nuevas representaciones más que de respuestas. Lo han hecho por ejemplo la serie The Deuce sobre el origen del millonario negocio de los vídeos sexuales en los 70 o Adult Material retratando la dificultad para emanciparse de ese entorno. No pensaba que Carol fuera a trabajar con Tom. Le vomitan la boca a las chicas. En un universo cuya producción y consumo están al servicio del patriarcado la joven directora sueca Ninja Zyber sorprende con un descarnado y distante relato de las bambalinas del mundo del porno en Los Ángeles descarnado por la violencia intrínseca que sufren las mujeres y distante porque es afana en no victimizar a sus personajes. ¿Estás lista para un banana happy? Parece el plátano de un viejo. Ya, lo siento pero no todo en esta vida es fantástico y maravilloso. Trabajamos con lo que tenemos. Vale. Chupa. En Pleasure ofrece un complejo retrato del cine dentro del cine del porno dentro del porno. Siempre he estado interesada en los roles de género y las imágenes mediáticas y qué efectos tienen en la construcción de las identidades. Desde que empecé a hacer películas he estado explorando la mirada masculina la perspectiva masculina en las películas y en el porno está en toda su esencia. Es un buen lugar para contar esta historia donde la protagonista tiene que enfrentarse con esa mirada. Nunca se había hecho desde este lugar. En 2013 la realizadora ya se interesó por este tema en un corto del mismo nombre y un año más tarde se desplazó a Los Ángeles para profundizar y documentarse a pie de campo sobre las dinámicas de una industria tan opaca. Actores reales del mundo del porno acompañan a la debutante Sofía Capel que encabeza el reparto con una interpretación portentosa y escurridiza. Es ingenua y ambiciosa, fría y furiosa, calculadora y frágil, todo a la vez sin caer en el clásico cuento de juguete roto. Da vida a Jessica, una joven sueca de 19 años que llega a Estados Unidos con la intención de convertirse en la próxima gran estrella del porno. Son como la creme de la creme del mundo del porno, pero trabajas todos los días y no te permite poner ningún límite sobre qué puedes hacer y qué no. En su camino Bella Cherry, el nombre artístico que adopta, se enfrenta a un sistema patriarcal jerarquizado donde las mujeres compiten y los hombres observan y mandan desde sus cómodos puestos de poder. En cierto modo, esa parte tiene más que ver con una crítica al sueño americano, al hecho de que si quieres llegar a la cima y tener mucho éxito, tienes que pasar por encima de otras personas y al mismo tiempo es una crítica al capitalismo. Ciber representa todas las fantasías y peajes que exige ese entorno laboral y demanda el potencial público, muestra todo lo que hay detrás de esas representaciones y categorías creadas sobre la mujer y el sexo, de la colegial e inocente que se enfrenta su primera vez a tríos, sexo con violencia o simulación de violaciones. La película muestra en muchos momentos todo aquello que tiene que esconder el cuerpo de la mujer o la propia mujer para cumplir con las fantasías de los hombres. Quería mostrar los otros ángulos de rodar imágenes porno, la brutalidad y la crueldad es algo importante en ese mundo pero no quería mostrarlo de una manera triste o sucia, no quería victimizar al personaje. Desde el punto de vista de la protagonista es un mundo de color rosa con muchos brillantes y al mismo tiempo crudo. La brutalidad con el cuerpo de la mujer crece al ritmo de la ambición de la protagonista. Llegar a la cima implica todo tipo de prácticas y aquí está el cambio de mirada que afronta con algunas dudas pero mucha determinación. Dijiste que querías tirones de pelo, que querías escenas duras, que podías con ello que eres sueca, que eres mejor que las demás y más mierdas así. En tiempos de feminismo Ciber no propone una película militante ni moralizante sino más bien un completo examen sobre las relaciones laborales y las clases sociales tan bestia y metaficcional como auténtico. Utilizo la industria del porno como alegoría de la sociedad. Se muestran las diferentes estructuras del poder y esas dinámicas laborales que son extrapolables a cualquier sector en ese sentido. La distancia que toma la realizadora le sirve para exponer con mayor crudeza su denuncia. El cuerpo femenino sigue siendo un campo de batalla y explotación para el heteropatriarcado y los medios pese a la ilusión de emancipación que ofrecen las redes sociales. Y todas estas películas no las habríamos visto sin alguien como Thomas Edison el inventor del cine para los americanos aunque eso da para un buen debate con los franceses. Se cumplen 90 años de su muerte y Antonio Martínez nos lo recuerda. Con sus luces y sus sombras Thomas Alva Edison es el prototipo de inventor moderno uno de los primeros en aplicar a sus inventos los principios de la producción en cadena. A lo largo de su vida registró más de mil patentes con inventos como la bombilla eléctrica el generador el horno de cemento o el fonógrafo. No puedes figurarte todas las cosas que ignoramos. ¿Qué le pasa al sonido cuando nosotros ya no lo oímos? ¿No sería posible el poderlo guardar? ¿Guardar el sonido? ¿Como el de un trueno? No, otro sonido el de las palabras. Mickey Rooney le dio vida en esta película el joven Edison. Spencer Tracy o Benedict Cumberbatch también le interpretaron en otros films pero más allá de las películas sobre su figura su importancia en la historia del séptimo arte resulta capital hasta el punto de que los americanos le consideran el inventor del cine. ¿Qué es esto? Esto hará para el ojo lo que el fonógrafo hizo para el oído. En 1892 Edison trabajaba en un nuevo invento. El kinetoscopio era una caja de madera en la que el espectador aplicando su ojo a un ocular veía una sucesión de fotografías que al pasar rápidamente producían la ilusión de imágenes en movimiento. Ahora me dirá que esta cajita va a reemplazar al teatro. No es su finalidad pero es un ingenio que podría acabar por atraer a un público ávido de innovación. A comienzos de 1893 casi tres años antes de que lo hicieran los hermanos Lumière Thomas Alva Edison rodó la primera película de la historia del cine. Duraba 19 segundos y mostraba algo tan simple y tan humano como un estornudo. Edison encontró el mejor escaparate para presentar al público su invento en la exposición universal que ese año se celebraba en Chicago. El kinetoscopio pronto se hizo muy popular y Edison montó un pequeño estudio en Nueva Jersey donde empezó a rodar películas. Los protagonistas de estas pequeñas cintas eran bailarines, forzudos, acróbatas... Pero pronto Edison quiso hacer cosas diferentes. Un día llamó a dos actores de teatro May Irving y John Rice y filmó algo que iba a repetirse en miles y miles de películas. Señorita, me ha dicho que la bese. Sí, ya lo he oído. Bueno, él es el director. Era el año 1896 y aquel fue el primer beso de la historia del cine. Pero ese mismo año también el cinematógrafo de los hermanos Lumière se presentó en América. El aparato que habían inventado los franceses iba mucho más allá del kinetoscopio. La misma máquina permitía la toma de vistas y a la vez podía ser utilizada para proyectarlas en una pantalla de visión colectiva, no individual, hecho que constituye la esencia de lo que hoy entendemos por cine. Por eso, la mayoría de los historiadores atribuyen a los Lumière la invención del cine. A comienzos del siglo XX, el crecimiento del cine era ya un fenómeno imparable y Edison quiso controlar ese negocio aprovechándose de su fama y de su prestigio. Si es de Edison, funciona. Basándose en la patente de su invento y en la de otro sistema de proyección llamado vitascope, que también diseñó él, quiso desembarazarse del cinematógrafo y asegurarse el monopolio de las películas en el territorio de los Estados Unidos. Edison llevó el caso a los tribunales y gracias a su influencia y el apoyo del gobierno, el juez falló a su favor. Gracias, señoría. Es un honor. Edison, junto a otros productores y distribuidores, había creado la compañía Patents. Según la sentencia de los tribunales, cualquiera que quisiera rodar una película en los Estados Unidos debía contar con un certificado que otorgaba esta compañía y que obligaba a utilizar los sistemas de filmación y de proyección de Edison. Si la película no tenía ese sello, era confiscada, muchas veces a punta de pistola. ¡Rompedlo todo! ¡Vamos! ¡Hay que cargárselo todo! ¡Rompedlo todo! ¡Bastardos de la compañía Patents! ¡Vamos! ¡Hay que destrozar el local! ¡Rompedlo todo! ¡Que no quede nada! ¡Se han cargado una cámara! ¡Rompedlo! Fue así como comenzó la llamada Guerra de las Patentes, que duraría varios años. Sin embargo, algunas pequeñas productoras no se dieron por vencidas. Se ha formado un monopolio. Yo desde luego pido que esa compañía Patents es una asociación ilegal que atenta contra el libre intercambio del comercio. Muchas se rebelaron contra ese monopolio y así la guerra de patentes tuvo dos importantes consecuencias. Por un lado fue el germen de nuevas empresas que lucharon tenazmente contra Edison y que con el tiempo se convertirían en los grandes estudios de cine americanos. Y por otro... Somos Atlantic Pictures y Atlantic se va al Pacífico. Muchas de estas compañías independientes abandonaron Nueva York y Chicago y se marcharon a trabajar a California, una tierra soleada y alejada de la influencia de los pistoleros de la Patents. ¡Argan! Quiero que cojas el tren para California. ¿El tren yo? Llévate cinco de tus mejores argumentos. ¿Tienes cinco? ¿Cinco? Bueno, de aquí a mañana... Llévate diez, pero enseguida y si ves algo extraño, algo sospechoso, si ves que la cosa no funciona, tienes plenos poderes para lo que sea, pero pon esa cámara en marcha. Recuerda, es la guerra. Fue así como por causa de Edison, Hollywood se convirtió en el centro neurálgico de la creación de películas y por ende en la más grande fábrica de mitos que ha conocido la historia. Y en televisión esta semana Disney Plus ha estrenado una serie que nos ha sorprendido para bien. Es la historia de cuatro jóvenes nativos americanos, Reservation Dogs, que poco tiene que ver con Tarantino a pesar de ese título. Dani Garrán, ¿qué tal? Muy buenas, Pepa. Pues sí, Disney Plus ha estrenado esta serie de FX sobre un grupo de indígenas que viven en Oklahoma en la actualidad y que comparte con la mítica película a la que parodian su título la tendencia a robar y trapichear de sus protagonistas. Eso sí, lo hace con un buen objetivo, escapar del opresivo ambiente en el que viven para cumplir su sueño e irse a la tierra prometida, California. La serie, rodada en una reserva real, pone el foco en la realidad de los indígenas rodeados de pocos medios económicos y escasas oportunidades de futuro. Sus creadores son Taika Watiti, consolidado en la industria con lo que hacemos en las sombras o YoYoRabbit y su amigo Sterling Hargo, ambos jóvenes nativos y amigos desde hace 20 años. Ver la vida de mierda que tiene, no solo él, sino los demás también, me ha hecho reflexionar, chicos, somos los malos, ¿no lo veis? Esto es una mierda. Que le jodan al pueblo, no le debes nada a nadie. Que le den al pueblo y a los que viven aquí. ¿Y Daniel qué? Si Daniel siguiese aquí... Por eso ya no está. Este sitio se lo cargó. No dejaré que me mate también. Me piro de esta mierda con vosotros o sola. Y después del boom que el pasado año experimentó el Nordic Noir, llega un nuevo título más del norte de Europa. Klangor es un nuevo thriller ubicado en Polonia que ya está disponible en Filmin. El protagonista es un psicólogo de prisiones que se embarca en la ardua tarea de encontrar a su hija desaparecida después de los pocos resultados de la búsqueda policial. Pronto se encontrará con un laberinto inmoral en el que nadie es inocente y hace pensar en una gran conspiración. Una intrigante serie que mezcla el drama criminal con el familiar y con muchos giros de guión. Mira, hay dos sospechosos. Starsic y Kloboski. Se formaron a la vez que Chirisek. Empezaron a trabajar juntos. ¿Son muy amigos? No puede ser. Si no puede casi ni pagar la manutención de sus hijos. Eva y yo le ayudamos. Si tuviese dinero lo sabía. Escucha, yo no digo que sea él. Pero puede que quizá él sepa o sospeche algo. Si es así y sale a la luz y ten por seguro que se sabrá, tendrás un problema. Y un regreso. Este lunes podremos ver la segunda temporada de Evil en sci-fi y ese thriller psicológico en el que un equipo de expertos se encarga de investigar misterios relacionados con la iglesia para determinar si los supuestos milagros o posesiones demoníacas son reales o se trata de engaños. En esta temporada más oscura que la anterior, la psicóloga escéptica, el seminarista y el experto que forman el equipo se enfrentarán a casos más oscuros dentro de lo sobrenatural. Sus creadores deberían bastar por echar un vistazo a la serie. Michelle y Robert King, los padres de The Good Fight. Les he de franca, señor... Acosta. Acosta, yo no creo en eso. En diablos y posesiones. De acuerdo. Verá, el problema de mi profesión es que la posesión se parece a la locura y la locura se parece a la posesión. Necesito que alguien me ayude a distinguir entre las dos. ¿No le importa que no le crea? No me importa. Pues terminamos el cine en la serie. En la realización ha estado Juan Aranaz, en la redacción, producción y redes sociales José Manuel Romero y Laura Martínez. Volvemos esta noche pero ahora nos despedimos con Familia, la primera película de Fernando León de Aranoa, una comedia sobre la soledad y por supuesto la familia. ¿Tú pagarías para que hicieran de tu familia? ¿Tú la pagarías por deshacerse de la suya? Pues no lo sé, a lo mejor sí. Lo que es seguro es que me buscaría a otros algunos que por lo menos les gustara su trabajo. ¿Y eso a qué viene? A que parecéis el fidescoño, venga a quejaros. ¿Qué os habéis querido que es esto? ¿La roya al Shakespeare? A mí me gusta mi trabajo. Si te gustara no te quejarías tanto. No, al revés, me parece perfecto. Eso es que lo estás haciendo muy bien que se lo cree. Pues eres mi marido, se supone que debería molestarte. Carmen, por Dios, eres actriz, los actores se besan. El cine en láser con Pepa Blanes. Suscríbete al cine en láser. Escúchanos en directo en láser los sábados a las siete y media de la mañana y los domingos a las tres de la madrugada. Cadena Ser. La radio.